Moverá Unión, Silbato de Bascuñán, Vecchio Díaz arrancó la finalidad. Y usted la viva a través del CDF. Acá está Emilio, Hernández, Currimilla, Ampuero. Primera final de Bascuñán. ¿Primera final? Sí, señor. Toda la suerte del mundo para el árbitro FIFA. Ampuero, Matías, Navarrete, para el otro sector está el Nico Berardo. Balón para Jaime. Acá está Sebastián. Siempre Jaime. Lo apura Muñoz. Reventó Claudio Muñoz. Navarrete. Siempre Matías. Navarrete y Eduardo Lobos, el portero de Unión Española. Espera Scotti. Por este otro sector, Viran, Ampuero. Amaneciendo así en la finalidad. Buscamos al campeón. Buscamos al Chile 2. Al segundo representante chileno en la Copa Libertadores de América. Scotti. Sube Jaime. Acá está Vecchio. Pelota para Jaime. Metió un cabezazo. Buscaba Currimilla. Salida de Neri Veloso. Y el portero de Guachipato es dominador absoluto del área. Largo rechazo del portero de Guachipato, Villalobos. Falta de Ampuero. A Brian Rodríguez indica. Vascoñán. Será tino libre. Vamos a observarla. Deja la pierna abierta. Choca más el jugador. Imperceptible, pero sancionada. Espillo al cabo. El choque con Guzmán. Todavía lo mantiene con esa malla en la cabeza. Sí, señor. Del partido anterior. Reyes. Uy, Cortés. Le entró fuerte Díaz. Falta, dice Vascoñán. Será tino libre para Guachipato. Una fuerza desmedida, me parece. Don Gómez fue Caco. Don Gómez, sí. No es que todos se equivocan. No es, no es, no es. Pero ese es un lapsus mental. Porque Gómez es un malo. Sí, no, sí. No empiezan con siete. No empiezan a equivocarse en números, hombre. Ah, sí. Acá estamos otra vez. Hablando el fútbol. Casi como locura. Como una adicción, Don Caco. Está Cortés frente a la pelota. César y al centro. Arriba, Brian. El sol lo molestó. Creo yo. En lo poco que ha quedado el sol. Todo sombra. Acá hace tres cuartos de cancha un poco más. O la malla. O quizás, no sé si la malla, porque terminó jugando y fue potente en el otro partido. Sí, pero él no se acordaba ni que había hecho un gol, pero bueno. Pero a mí me pareció que como que era para cabecearlo, como lo dejó pasar. Diego Scuti. Salida de Unión Díaz. Llegó su familia desde Argentina. La familia de Mauro Díaz. La novia y su padre. Qué rico que te vaya a ver la novia jugar a mí. Lo mejor es casar. No, te digo yo, cuando uno jugaba a su pichanga, estuviera ganado. Te gusta jugar. 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 Rodríguez. Ve la jileta acá, Villalobos. Acá está Manuel Villalobos. Siempre Villalobos. Rodríguez abajo. Lo tomó otra vez Juachi Pato en tres minutos del primer tiempo. Que lo va a buscar, que va a la salida, que presiona en el arranque de una española que no se acomodó en los minutos iniciales. Dos remates de pelota que tenía desperdiciado. Fue un cabezazo fallido y un remate fallido también del Bayern Rodríguez. En buena combinación con Villalobos. Los antecedentes primeros de este partido. Salida de Unión. Largo ampuero. Acá está Merlo. Crobeto. Espera Vecchio. Siempre Miriano Vecchio. Fue la resistencia de Reyes. Se enganchó Villalobos. Siempre Manuel. Un rebote en Jaime. Oportunísimo Muñoz. Rebotón al delantero de Unión. Sale Neri Veloso. El portero de Guachipato y se quedó con el varón. Va a meter largo el portero siderúrgico. Veloso. Arriba Villalobos. Antes Curribilla. Curribilla que jugó un guachipato. ¿Cierto? Sí señor formado en el cuadro del acero. Lateral. Lo tomará Crobeto. Espera Villalobos. Curribilla falta de Villalobos. Arriba. Sí señor. Arriba Villalobos. Arriba Villalobos. Será tiro libre. Dago Harto Curribilla finaliza su relación contractual con la Unión Española. Estuvo en el Chago también, ¿cierto? Sí. Nico Núñez jugó acá en Unión. Sí señor. ¿Quién más de los guachipatenses? Hace bal. Hace bal. Hace bal. Hace bal. Hace bal. Lobos. Fue un guachipato. ¿El gordo? Sí. Ah mira. Sí. ¿Cuál no? No tengo el dato acá exacto, pero fue un guachipato. ¿El año 62? No, 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 no. Lateral. Crobeto. Arriba Curribilla. Rodríguez. Ganando Vecchio. Siempre viniano. Acá está Vecchio. Díaz. Sube para el otro sector. Verardo. Que es permanente gente ofensiva en el equipo hispano. Ojo con Jaime. Centro. Da portería. Los aplausos que bajan de la fanaticada hispana. Es poco fiel el hincha de Unión, ¿eh? Mira, mira cuánta gente de Unión. Y Unión en el año juega con 2.000, con 3.000 personas, ¿eh? Sí. El cabo del público no levanta a los equipos, sino que los equipos levantan a los públicos. Sí, pero hay plazas distintas. Calca, por ejemplo. Ranger lleva 6.000 personas promedio. Chillán. Oñublense. Rancagua. Verardo. Acá está Verardo. Villagra. Espera Scotti. Gonzalo Villagra. Gonzalo Oscar Rodríguez. Más atrás está en Pueblo. Abierto Curri. Este es Curri Villa. Se exhibe Emilio Teban. Cristóbal Emilio Hernández. Curri Villa. Villagra. El gordo Vecchio. El todo talentoso Vecchio Díaz. Se juntan los argentinos. Se espera Jaime. Acá está Maura. Acá está Díaz. Lo sale buscar Muñoz. Curri Villa. Emilio Hernández. Díaz. Villagra. Por el otro sector está Verardo. Espera Vecchio. Va a tocar para Navarrete Matías. Abresiona Rodríguez. Navarrete. Ampuero. Scotti. La brota sobrando a Cortés. Por este otro sector está Curri. A correr Dagoberto Curri Villa en el mano a mano con Globeto. Curri Villa sorteó la marca del lateral. El centro Merlot. Otro que suena a uno de los grandes en la católica. Sí, te lo dije. No lo vio. No pone nuestra atención a lo que dijo. Está bien. Dijo tanta cosa. Villagra. Verardo. Acá está el gordo Vecchio. Siete minutos del primer tiempo del partido a través del CDF. Siempre Viriano. Este es Vecchio. La cambió por este otro sector. Acá está Curri Villa. Vuelve todo Guachipato. Curri, Villa. Emilio. Media vuelta de Emilio. Hernández. Sube Díaz. Brindon para Villagra. Más atrás está Verardo. Comienza el carrusel rojo, ¿no? Se lo dañan la pelota. La hace circular. Tienen que cortar los espacios. Es irritante para los rivales el toque de unión, ¿eh? Sí. Villagra. Matías. Navarrete. Villagra. Lo salió a buscar Cortés. Acá está Scotti. Verardo. Siempre Verardo. Díaz. Espera Jaime. Sube Hernández por este otro sector. Acá está Mauro. Acá está Díaz. Le puede pegar Díaz. Díaz y Emilio. Ah, bueno. Emilio. Elevadísimo. Se fue acomodando, se fue acomodando. Sabía que tenía que pegarle con esa que era la pierna primera para esa jugada que venía desde la derecha. En el acomodo le dio mal. Inquinó mucho su cuerpo. La pelota sale desviada. Salido desde el fondo del portero de Huachipato. Estuvo casi tres semanas en Huachipato, Eduardo López. En 2005, sí. Fue antes de partir al fútbol ruso. Antes de debutar, el ya fichado en Huachipato, se va al fútbol ruso. Reyes, Cortés, arriba Berardo. Estuvo en Huachipato. Tiene plata para apostar porque hay carreras en el hipódromo, viejo. Estuvo en Huachipato, hombre. Corre por afiado al lado. Que no haya jugado su otro tema porque le salió la opción del fútbol ruso. Pista de tierra. Partieron. Esa es la rigurosidad de la formación. Vecchio, Hernández, siempre Viriano Vecchio. Abierto por este otro sector. Currimilla, Vecchio, Scotti, Díaz, Emilio Hernández, Díaz. Acá está Mauro Díaz, Muñoz. Sacó Claudio Muñoz. Saludos para el totito, amigo mío. Que se llama Claudio Muñoz. Cortés. Debe estar destapando la cerveza. Pero está larga. Está habilitado. Sí, está habilitado. ¡Nuñez! ¡Gol! ¡Gol! Sí, de Huachipato. Nueve minutos del primer tiempo del partido. Cuando tenía la pelota Unión. Vino una contracarga directa. Pelota al corazón del área. El Nico Muñoz. Hasta las formas mismas de la portería hispana. Con toque sutil abajo. Para batir a lobos. La bronca del portero de Unión. Dejaron así un espacio. Dice el Nico Muñoz. Muñoz el 1-0 para Huachipato. En una definición larga. Observen ustedes, arrecada una posición de adelanto. Vamos a observarla. Entiendo que es Cortés el que hace el paso. Vamos a verla. ¡Ay! Lo veo adelantado. Sí. Lo veo adelantado. Estoy en la posición un poco desde atrás. Lo reconozco. La gente se agolpa sobre el juez asistente. El pase largo. Creí que era Cortés. Bueno, define muy bien. Dije, larga definición. Quedaban metros por recorrer. Se fue acercando. Se fue acercando. Se fue acercando. Y bueno, trató de achicar el portero Globos. Ahí se inicia, mira. Pero le coloca muy bien. Define muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien fina. Se estaba adelantado. Bien fina la posición de adelanto. Quizás el sola. Quizás el sol molestó Schumann en aquella jugada. Apuero. Si tengo que dar una opinión, me parece adelantado. Lo reconozco que es absolutamente al límite. Contreras. Acá está Firulá y gana Guachipato por 1 a 0 en Santa Laura. El Nico Berardo. Este es Gabriel Sandoval. Que siempre juega. Es una especie de lucho pena de Colo Colo. Sandoval. Siempre juega. Como el cubillo del CDF. Reyes. Era duda, Sandoval. Porque lo tuvieron que esperar hasta el final. Si no jugaba Pozo. Había quedado resentido en el último encuentro ante Rangas. Ganando desde el fondo. Crobeto para el equipo de Guachipato. Está ganando Guachipato por 1 a 0. No todo el Nico Núñez. Definió muy bien. Siga con mucha clase al palo de la mano izquierda de Lobos. Dos cosas que no se enfatizaron en la duda. Si era una jugada lícita o no. Que me parece que estaba en presión de adelanto. Es el pase. Creo que es Cortés que hace el pase. Un muy buen pase. Y lo pilla muy solo a Núñez que define muy bien. Este es Vecchio por el otro sector. Berardo. Scotti. Volve todo en Guachipato. Bonita final acá en el Estadio Santa Laura. La vivimos a través del CDF. Dagoberto Currimiña. Un rebote. En el palo de la mano izquierda está Neri Veloso. El portero siderúrgico. Como sapo se tiró. La postura fue. Después de tomar la pelota fue a piso a tierra. Enérgico en las instrucciones. Este es Vecchio. Este es Vecchio. El portero siderúrgico que llevó a Eduardo Lobos a Guachipato. A fines del año 2004. Para la temporada 2005. Que se vio interrumpido por la oferta del fútbol ruso. Se lo envió a su correo, señor Palma. No tengo señal, viejo. Una vez más. Una vez más perdió la señal Palma. Villalobos. Reyes. Cortés. Brian Rodríguez. Reyes. Villalobos. A buscar Scotti. Yo no le rebate que Lobos haya estado. No, pregunté si. No, si rebateó. No rebateó. Se acogió a los caballos y todo eso. Muñoz. A correr Firulán. Ay, Contreras. Centro. Uy. Se quedó el fondo de unión. Hablábamos de las sociedades. Y de la sociedad de Olarra Ampuero que habían dado muy bien. Y teníamos aprehensiones en aquello. Porque había jugado muy poco Navarrete. Quizás nunca, no sé. Con Ampuero. El chico Navarrete con Ampuero. Nueve partidos como titular. Perdón. Nueve partidos. Siete como titular. Seis partidos jugó completo. Un metro setenta y siete en la estatura. A propósito de ese duelo que decías. Con Brian Rodríguez. ¿Quién? ¿Lobos? No. Navarrete. Estamos hablando de Navarrete. Crobeto. Acá está el Nico Crobeto. Ampuero haciendo la cobertura. Curribilla. Media vuelta de la Goberto. Curribilla. Jaime Arriba Merlo. Le queda el Nico Núñez. Navarrete. Este Díaz. Este Díaz. Está ganando Guachipato para sorpresa de muchos por 1 a 0. Don Caco. Y ver a sorpresa como está haciendo el partido, ¿no? En el desarrollo lo encuentro, no es algo que hubiese llegado más. Un español se había encontrado con la posición de la pelota. Había crecido ya un dominio. Le costaba salir a Guachipato que tuvo 5 minutos de arranque muy interesante. Recordamos el cabezazo fallido de Rodríguez. El debate de Rodríguez también desviado. Y un español se adueñó, se adueñó, se adueñó. ¿Y cuánto viene esta contra? Que deja un poco temblando a la defensa del cuadro rojo. Con algunas dudas, con algunas vacilaciones. Después se mete solo Villalobos, entra y no encuentra receptores. Se acera la marca. Los gritos de pellicera César, César, César. Como que se... Quería que se enchufara en el partido, ¿ah? Porque Curribilla está muy solo por acá. No, me decían. Salido de Scoti. Acá estamos en vivo. Jaime. Virardo. Centro. Pasado. Pedían falta. En contra de Emilio Hernández. Con este otro sector está Crobeto. No me parece. Hay un roce ahí, pero no para cobrar un penal. Estoy contigo. Cortés y el rebote de Scoti será lateral para el equipo de Guachipato. Es el brazo propio para alcanzar la pelota. No me parece intencionalidad. Los roces pueden existir, ¿no? Lo tomará el disco Crobeto. Acá estamos en vivo. En el estadio Santa Laura. Reyes. Crobeto. La pelota sobra en puero. Hablando desde el fondo Matías. Navarrete. Virardo. Espera Scoti. Finalidad del fútbol chilero. Lo vimos a través del CDF. Scoti. Virardo. Sube Díaz. Acá está el ex hombre de River. Siempre va. Uno días. Lo espera Claudio Muñoz. Acá está Díaz. Toma la diagonal. Díaz. Falta de Muñoz. La infracción del central de Guachipato. Y será tiro libre. Clarísima. No hay dos opiniones al respecto. Ese tipo de faltas que para mí pueden ser evitadas. Las imágenes son elocuentes. Y el riesgo que implica esta jugada. Es notorio. En la acción quizás tenía menos peligro. Porque sabría. La atacante de la española cuando viene esta infracción. De Merlio. ¿Y por qué Pellicer busca su cuarto título? Claro. Salió campeón católica con el Atlético Maracaibo. Y con la Universidad de Concepción ganó una Copa Chica. Mira tú. Está frente a la pelota. Ve que hay dos en la barrera. Algo pasa con Scott y Reyes. Están tomaditos ahí. Se distribuyen las marcas. Hay danza de bailarines en el área. Están todos en pareja. 17 minutos del primer tiempo. Acá está Vecchio. Puñetazo de Neri Veloso. Se equivocó Díaz. Ahora el lateral para Guachipato. Si el partido naturalmente se va a dar como se está dando con una española más volcada. Más presionante. Teniendo más el control de la pelota. Acercándose más a la defensa de Guachipato. Por las urgencias. Por el gol obtenido por Guachipato. Se refuerza el concepto. Ahora no con la tranquilidad. Sino que ya un poquitito con más angustia. Queda mucho partido todavía. Hoy lo comenta el Caco. Sí, Juan Carlos Villalta a través del CTF. Crobeto. César Cortés. El Chester Cortés. Subo por otro sector. Enrico Núñez. Autor del único gol del partido. Abierto está Firulay. Contreras. Siempre Firulay. Contreras falta. Falta de Scotti. Llevará tiro libre para el forastero. Le mandamos un cariño. Un abrazo fraterno a David Pizarro. Que volvió en forma introspectiva a Chile. Falleció su hermano. ¿De 32 años? De 32 años. No tenía. No sabía. Un abrazo fuerte al gran David Pizarro. Por supuesto que sí. Una penosa enfermedad arrastraba. Desde hace algún tiempo su hermano. 18 en los controles del CDF. Tiro libre. Está frente a la pelota César Cortés. Pelota por aire. Arriba Lobo. Se quedó la defensa de Unión. No hubo falta. ¿Cómo se quedan los del fondo de Unión? Que después el pitazo una zancadilla de Lobo sobre el año Rodríguez. Verardo. Está sufriendo Unión. Está sufriendo. Está sufriendo. Cuando le meten ese palo entre líneas. En su zona posterior. Ya está extrañando Larra. Se estremeció con el gol. Scotti. Arriba Jaime. Villalobos. El Nico Núñez. Arriba. Arriba. Cortés. En el mano a mano con Curribilla. Ganó el nombre de Guachipato. Cortés. Crobeto. Cortés. Reyes. Villalobos. Sube Sandoval. Abierto está el Nico Núñez. Pelota para el Nico. En el mano a mano. Va a ir a disputar la pelota con Verardo. Se equivocó Verardo. Y será lateral para Guachipato. Claudio. Propósito de tu consulta. En seis partidos consiguieron a Ampuero y Navarrete. En el conjunto hispano. ¿Cómo no? Lateral. Este es el Nico Núñez. Villalobos. Más atrás está Omar Merlo. Sube Cortés. Arriba Curri. Milla. Baja Emilio. Hernández. Se complica Hernández. Dos en la marca. Aquí dice el árbitro que lo falta Emilio. Podrá tiro libre. Reyes más sobre Hernández. Por posiciones. Por el recorrido que hace Hernández. Como que lo recibe más. Por lo menos en los minutos corridos Reyes. Sandoval como que recibe más a Mauro Becquio. Ninguno aparece de los hombres rojos. En la estatura y la dimensión que lo necesitan a los españoles. Comienza a hacer juego. Guachipato. Viene Becquio. Viene Berardo. Acá estamos en vivo. Curribilla. La bella vuelta de Lorenzo Reyes. Lo señalaba. Rompe el circuito ahí en esa zona. Gran partida por todos. Viene Emiliano. Viene Emiliano. Viene Becquio. Si piensa Emiliano puede ser tremendo para Guachipato. Hernán de centro. Acá está Jaime. La vivada de Jaime. Después la pelota le queda larga. Y las vacilaciones que son tan características de Claudio Muñoz. Anunciadas incluso en la proía del partido. Un hombre de mucho temperamento en todo caso. De mucho vigor. De una entrega total. Con algunas limitaciones futbolísticas. Pero muy de la mano de Becquio. Becquio lo llevaba a todos lados. Incluso hasta Benoferro. Viene Reyes. Este es Lorenzo Reyes. Emilio Hernández. Al piso Crobeto. Se ve más fuerte de lo que realmente sucedió en la cancha. Me da la impresión. A mí me impresiona. Estoy de acuerdo. Estoy cerca de la jugada. Ya jugó Unión. Acá está Empuero. Por este otro sector. Currimilla. Viviendo la fibra del fútbol. Es miércoles por la tarde. A través del CDF. Currimilla. Empuero. Scotti. Espera Pirardo. Se engancha Becquio. Está perdiendo Unión por 1-0. Lo gana con anotación de Núñez en los 9. Guachipato. Contreras. El Nico Núñez. Acá está Núñez. Perota para Bryan. Arriba Bryan. Aguanta bien. Scotti. Revienta Diego Scotti a pelear. Arriba. Ojo con Jaime que nunca da una perota por perdida. Muy bien, Merda. Más de 500 hinchas de Guachipato nos ven en una pantalla deportiva. Perdón, una pantalla gigante allá en la ciudad deportiva de Guachipato. Ahí está Cereceda, Valdés y varios viendo el duelo. Pantalla deportiva. Una pantalla gigante en la ciudad deportiva, hombre. Anda, mi papá. Yo te entendía. Uy, que están. Que andan hoy día. Yo estoy contigo. Los críticos. Salida desde el fondo de Unión. Creo que tiene dos balones. Salga desde la pantalla y tiene dos balones. Por eso es deportiva. Están para la farándula. Están para la farándula. A puero. Siempre a puero. Está ganando Guachipato por 1 a 0. Acá es Emilio. Se manda Emilio Hernández. Vecchio. Sube Berardo. Manueva individual del argentino. Pelota para Curry. Milla. Llegará Curry. No llegó. Muy exigido. Viene que dar algo. No, porque piso la pelota. Exactamente. Piso. Piso la pelota. Bueno. Ahí esta línea nos está dando un poquitito de más información. Respecto a la toma de decisiones de la posible posición de adelanto. Sigue siendo muy impreceptible cada vez que se entregan. Esto es la votación de Unión. Van llegando antecedentes que hacen cambiar la situación, ¿no? Muy, muy difícil. Muy complicado. Dile Brian Rodríguez. Peligroso. Salida desde el fondo de Matías Navarrete. Los movimientos de Becchio, Hernández, de Mauro Díaz por escucharse con la pelota. Y el haber los movimientos en el seguimiento. Que no es personal, sino que es jornal. De Reyes, Sandoval y compañía. Son las características medio campo en las cuales no puede sacarle ventaja a su cuadro rojo. Viene Currimilla. Este es Scotti. Centralizado está Villagra. 25 minutos de este primer tiempo del partido. Reiteremos que le parece el once titular de Unión, Don Gerardo. Ataja a Lobos. Currimilla, Ampuero, Navarrete y Verardo en defensa. Villagra, Scotti y Díaz en medio campo. Hernández, Becchio y Jaime en busca del gol. Currimilla, Díaz. Acá está Scotti. Emilio, Hernández. Le hace partido Guachipato Unión. Villagra. Mira cómo corre. Le quiere clausurar todas las entradas. La toma Verardo. Y hasta ese sector llega. Si no está Núñez, está más atrás Firulay. Verardo, el centro. Arriba Merlo. Le va a quedar a Scotti. Acá está Scotti. Hebritado Díaz. Emilio, 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 Emilio. Un rebote. Villalobos. Otra voz Scotti. Fernando Matías, Navarrete. Virardo. Muñoz. En la media vuelta. Despejando para el equipo de Guachipato. Los paños fríos de Villalobos. Acá está Manuel Villalobos. A correr Brian. Ampuero. Eduardo Lomos y Matías Navarrete en el fondo del equipo de Unión. Villagra. Currimilla. Siempre Currimilla. Jaime. Sebastián Jaime. Hernández. Díaz. Orieno sube Verardo. Acá está Díaz. Sí, Veloso. Y estaba adelantado Jaime. Tras aquel barotazo de Neri Veloso. Apareció Mauro Díaz. Y no en la dimensión del juego asociado, sino que rematando el arco. Casi se sorprende. Al meta Veloso que solo atinó a despejar la pelota. Él lo devolvió y estaba en posición de adelante el hombre de Unión Española. De vez en cuando es bueno eso, ¿no? De rematar al arco. De buscar la sorpresa. ¡Viene Emiliano! Acá está Vecchio. Villagra. Emilio. Siempre Emilio. Hernández. Díaz. Permanentemente busca Unión. Averardo por ahí. Y ha estado muy certero en los centros. Hernández. Díaz. Emilio. Siempre Hernández. Abierto. Curribillo. Obturando. Crobeto. Le va quedando Matías Navarrete. Villagra. Emilio. Hernández. Finalísima de ida del Petrobras de Cláusura. Otra vez el CDF. César Cortés. Colaboración de Villalobos. Rodríguez. Y tenemos quien le va a hacer once. Titular de Guachipato. Don Jorge. Velozo en el arco. Contreras. Merlo. Muñoz. Y Crobeto. Reyes. Sandoval. Núñez. Cortés. Permiso Gerardo. Villalobos. Y Rodríguez. En busca del gol. Lateral. La media vuelta de Bryan. De Rodríguez. Gana Eduardo Lobos. El portero de Unión Española. Navarrete por Larra. Gerardo por Madrid. Y Hernández por Rubio. Las tres novedades que presenta la Unión Española. Luego del 2 a 0. Un partido de vuelta en la semifinal ante Colo Colo. Viene por este otro sector. Emiliano Vecchio. Pelota para Emilio. Emilio Hernández. Cuando se quedaba Merlo. Empatía de Guachipaco. Comienzan a ver ciertos filtros. La pelota ya se está acercando a Veloso. Traspasa la frontera defensiva. Señal de esta presión que está siguiendo el elenco de Unión Española. Que está creciendo en Española. Viene Unión. Acá está Emilio Hernández. Está habilitado. Sí, está habilitado Díaz. Mauro Díaz. Currimilla. Refía. Claro que uno se pone a dar consejos de Aria Mila a lo mejor. Ninguno Valiu posiblemente. Eso era para Centro. No era para ganar el arco. Esperaba entre otros Jaime. Entre otros Vecchio. Devolución de Neri Veloso. Que pasó. Infracción de Currimilla dice. Sí, señor. Sobre Rodríguez. Julio Bascuñal será tiro libre. Carlos. Carlos. Migue dos metros. Pesa 90 kilos. Lo mueven y se tira al piso. ¡No! Habrá tiro libre. Acá está Crobeto. Perú para el Nico Núñez. El pivoteo del Nico Núñez. Navarrete. Salida de Díaz. Virardo. Jaime. Lo salió Oscar Muñoz y quedó votado. Y habrá réplica para Unión Española. Viene Díaz. Vecchio. Hubo falta Vecchio. Habrá tiro libre para Unión. Sostiene 10, pero sostiene muy atrás. Cada vez la línea de volante de Guachipuato se junta con los extremos, con los defensores, con los últimos, con el pato de acero. La sesión del terreno ya está. Cuidado. ¡Viene Emiliano abajo! ¡Giro rasante! Y si me lo sé, lo tomo, ¿no? Que es lo que está haciendo Unión Española. Solamente ver el contraataque. Nada despreciable, ¿no? Porque cuando llega, llega bien armadito. Villalobos. Rayo Rodríguez. César Cortés un poco de atrás. Observando, haciendo diagonales. Cambio de frente. ¡Sandoval! Acá está Gabriel Sandoval. Cortés. ¡Sandoval! Espera Crobeto. Este es Contreras. Firoray con Núñez. El Nico Núñez. Y viendo la finalidad a través del CDF. Muñoz. Espera Merlo. Por este otro sector está Crobeto. Arriba Brian Rodríguez. Mandelón en alto. Estaba adelantado Brian. Villagra. Vecchio. Hernández. Villagra. La media vuelta de Gonzalo Villagra. Emiliano Vecchio. Bonito el pase. Ganó Muñoz. Merlo. Reyes. Villalobos. La cambió por este otro sector. Buscando a César Cortés. Verota para Brian. Acá está Rodríguez en su hábitat. ¡Cortés! ¡Venga, Gabriel se apuró! ¿Habrá rematado el arco o habrá hecho un cambio? Buscar ahí la apertura para la derecha. Esto pareciera que hubiera jugado. Es que sí, ha sido un gol. El gol de Villalobos. Fue un pase muy, muy, muy rápido. Muy de sorpresa de Cortés. ¿Se recuerdan en el partido anterior? Que Villalobos se remata allá en el sur. Uno que imaginó que venía del partido. Hay una jugada de memoria ahí. Lo comenta el caco Juan Carlos Villalta a través del CDF. Este es Villalobos. Acá está Villagol. Cortés. Gol de Núñez en los nueve. Villalobos. Rodríguez. ¿Algo reclama la gente de Unión Española? Rodríguez. Cortés. César. Está jugando bien Guachipato. Villalobos. Lo madrugó Díaz. Muy bien en argentino. Acá está Mauro Díaz. Emilio Hernández. Scotti. Así como saludábamos a David Pizarro, saludamos al gran... Patricio Nazario Yáñez Candido. Pasé para ahí antes de llegar acá. ¿Hablaste con él? No pude hablar, hablé con su señora y ahí está solamente en media. Ya salió de cuidado intensivo. Así que... Fuente de recuperación y un abrazo. Cuidado. ¡Villalobos! 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 ¡Qué bonito disparo! Consciente ya hablando con todo el mundo. ¡Qué bueno! Nos alegramos. Gran tipo, gran tipo el Pato Yáñez. ¡Básico! ¡Qué un pá! No. Usted está viendo el partido así que... No va a poder seguir fumando los pochitos ante el partido con el Pato. Sí. Salían de ahí los estadounidenses. Salíamos ahí en la terracita en Nacional. Fueron a las casetas luego. Es verdad. Exitoso comentarista. Gran persona el Pato Yáñez. Obviamente nos sumamos. Oiga, me informa Felipe Cerecea. Perdón. Disculpe que les cambie de tema. Que el amigo de prensa de Guachipato que ya las 8.900 entradas a disposición totalmente agotadas. Es decir, lleno total el próximo domingo. Allá en el cap. El partido seguramente se va a ir abierto, ¿no? Hay un hombre de Guachipato en el piso. Escrobeto. Escrobeto que está resentido, producto de la última jugada. Se levantó. Apuran al Pato Rubio, la Unión Española. Sí. Sí, señor. Ojo que viene Gabriel acá. Está Sandoval. Se equivocó Scotti. Pide manos Scotti de Sandoval. La consigue y me parece la escuñón. Será tiro libre. Le gusta el partido, don Caco. Me gusta cómo juega Guachipato. Me gusta el provecho que le saca el gol anotado. Me gusta su comportamiento de orden defensivo. Creo que se defiende muy atrás. Hace riesgoso. Y pone en juego el resultado. Sostenerlo 90 minutos o lo que resta del partido. En tal condición. Es complejo. No es fácil. Es unión española. Aquí me que hace goles. Unión española no es primera vez que está en desventaja. O que comienza el partido con desventaja para darlo vuelta. Pero mientras tanto está muy cómodo en lo que está haciendo Guachipato. Y desacomodado. El elenco rojo al punto tal que se anuncia esta modificación que ya viene. Sí, es Villagra. Sorpresa para todos. Todos se miran. Uy, no se va lesionado. No. Queda como capitán en puero. Se va como llorando. Como pasando. No va a averiguarse en lesión, si algo, ¿no? Para no hablar en suposiciones. Yo creo que se va lesionado. Yo creo que se va lesionado. Por el gesto que salió. Porque lo abraza el Cotosierra y se ve compungido. Largo metió Dagoberto Currimilla. Le va a quedar al Pato Rubio. Oh, este sueño se tutea con el gol. Presente. A los 10 segundos ingresado al campo de fuego, rebata. O sea, con un contención muy bien, ¿no? Muy descubierto. Ahí está. Me pareció cuando lo anuncian el cambio que... que era una cosa obligada, ¿no? Selección muscular, me dicen en el cuerpo médico. Todavía no han querido preguntarle al jugador de qué se trata. Está leal en el banco, ¿cierto? Sí. Sí, te reitero la... No, no, no. Porque le quería dar pie al comentario del Caco, estando leal que es un hombre que cumple mejor esa función. O sea, es más, es volante de contención. Es más, es más, es más volante místico. Se la juega arriba Rubio. Sí, la surgencia. Se la juega con Rubio. Las urgencias precipitan, entonces, en situaciones que en otras condiciones a lo mejor no sean, ¿no? Pero hay necesidades. Sí. Puede dejar despoblado al sector del medio y ahí le pueden tomar la mano. Ya estaba despoblado. Ya estaba haciendo juego ahí mucho. Creo que estaba mandando más Sandoval en el kit de Reyes que Scotti con Villagre, ¿no? Viene Jaime. Me da impresión que a Vecchio, mira, fíjate que como que Vecchio está un poquito más retrasado, ¿eh? Pero muy rodeado, ¿eh? Sí. Bueno. Nadie se pone al lado, pero hay varios observando. Díaz, me parece que pasó a llevar involuntariamente a Crobeto. Me dio en el rostro. Y queda en el piso. Me parece que fue involuntario. Miramos. No lo ve. Y no finge, pero ya está incorporado. Volvió a Crobeto. Viene Ampuero. Acá está Jorge Ampuero, Navarrete. Gemelo izquierdo la lesión de Villagra. Verardo, Sandoval, Vecchio. Se claman una mano. No, la concede el árbitro del encuentro, se la tiró libre. A siete minutos del término de la primera etapa. Está ganando Guachispata por 1 a 0, ¿sí? Perna le va también, me parece muy peligrosa. Entra en el mal humor ya un poco de la Unión Española, que es sinónimo de cierta frustración, ¿no? Rubio. Y si después se unen las infracciones, ya es sinónimo de desesperación. Todavía no está en eso. Rubio. Colaborando en la mitad de la cancha está Brian Rodríguez. Esta es la fiebre de la final. La vivimos a través del CDF. Vecchio. Siempre Miriano Vecchio. Emilio Vecchio. Pelota para Rubio. Y al piso Muñoz. Para lateral, para el equipo de Unión. Colipito Muñoz. Vecchio. Omar Merlo. Le queda Scotti. César Cortés. Scotti. Girardo. Toca y toca Unión. El gordo Vecchio. Emilio Hernández. Los gana Guachipato por 1 a 0 acá en Santa Laura. Jorge Ampuero. Abierto Currimilla. Jaime en el primer palo. Acá está Currimilla. Muy bien Merlo. Mandó el tiro de esquina. Será córner para los rojos de Santa Laura. Un segundito antes era el centro. Le dejó correr, le dejó corrido. La defensa cierra. La línea es el resto. Aprisionado remata alocadamente y va el tiro de esquina. Bien Emiliano, ¿cierto? Está Vecchio. Está Vecchio. Se quedan Currimilla y Navarrete en la mitad de la cancha. Pelota por aire. Arriba Muñoz. En la periferia del área está el Pato Rubio. La deja ir. Será lateral. A ver quién lo auxilia. Quién pide la pelota es Jaime. Sebastián. Jaime. Rubio. Navarrete. Por este otro sector va a tocar para Currimilla. Abierto Vecchio. Por dentro Díaz. Vecchio. Lo apura Crobeto. Importante triunfo por ahora del guachipato. Baja Crobeto. No está para libros. No está para complicaciones. Abra lateral. El premio frente a la zona penal siderúrgica. Este es Vecchio. Adelantado Currimilla. Venía retornando al parecer de una posición adelantada. Indica Schumann. Es Román. Es Román el que corre por la oficial. Schumann está al frente. Sí. Se equivoca también Palma. Todo lo ha equivocado. Ah, qué bueno. Víctima que yo no porfío. Ahí está la posición destacada. Lobos. Girardot. Es inquietado el partido. Dos acercamientos ante los cinco minutos por parte de guachipato. Un gol de guachipato. Muchas aproximaciones. Un solo remate frontal de Mauro Díaz. Quizás ha sido la escaramuza más peligrosa que ha tenido en el gozo. Cuando bien juega bien guachipato de mitad hacia arriba. Acá está Villagol. Acá está Manuel Villalobos. Abierto Brian Rodríguez. Sube Cortés. Más atrás Sandoval. Se equivocó Brian. Abraza aquí de Arco. Lo tomará Lobos. Revolución del portero de Unión. Emilio. Aunque esté Ramdes. Girardo. Espera Vecchio. Siempre Miriano Vecchio. Adelantamiento de Currimilla. Tuya le gritan. Le pinchó Cortés. En el piso Cortés reclamando el banco de guachipato. Una presunta falta. Un golpe en la rodilla. Que a priori no ha advertido. Y que tampoco lo vio el árbitro. Corrimilla. Acá está Vecchio. Se frena Vecchio. Un rebote. Un rebote. De romper la pelota. De botar la pelota. Pero ya está incorporado. Y la fuerza de los hechos lo incorpora. Porque se sustrae un partido que es tremendamente importante. Se sustrae entonces de ir a contribuir y a colaborar. Se desentendió el árbitro y creo que bien. Y Cortés ya está. Ya está. Me parece que es lo que corresponde. Va Vecchio. Va Emiliano. Ya pues va. No quiere que se tomen en el árbitro, Cuñán. Se están tomando todos. Acá está Emiliano Vecchio. Arriba. Cabezazo. Un rebote. Núñez. Cortés. Se miran a contra para el equipo de Guachipato. Acá está Cortés. Muy apremiado. Ganó Berardo. Lobos. Siempre Eduardo Lobos. Berardo. Se nos va el primer tiempo del partido en Santa Laura. Con un virtuoso lleno. El domingo estaremos en Talcahuano. Díaz. Acá está Mauro Díaz. El Nico Berardo. Siempre Berardo. Díaz. Habrá un minuto de tiempo agregado. Ampuero. Vamos todos el domingo a Talcahuano. Aparecen todos en la foto. Díaz. Con monos y petacas. Díaz. Vecchio. Vamos con CDF Radio también. Sí, señor. Han dicho con camas y petacas. Vamos con monos nosotros. Con varios monos. Viene Curribilla. Manchanchitos también, ¿cierto? Sí. Vecchio. 44 minutos del primer tiempo del partido. Llevan a Viedma. ¿Cuándo van a llegar a Viedma Provincia? Emilio. Hernández. Verardo. Verardo. Centro. Arriba Muñoz. Cotí. Levadísimo. Van 20 productores, dice Enrique. Así que no hay cubo a mí. ¿Y tiene miedo a los aviones, me contaron? No, me dice no lo entiendo. A mí me formó producción aquello. ¡Repondrá Neri Veloso! Yo le compro un pasaje con Parito. No tiene problema. No tiramos a 24-4. Merlo. Cortés. Ganando Curribilla. Yo creo que prefiero el regalo ese que vive siempre en Navidad. No, no, no. Si lo voy a invitar yo. Ya lo invité ya. Le di la mano. Curribilla. Compra el regalo que vive siempre en Navidad. Se da la cartita, tú sabes. Apuero. Navarrete. Tenemos tiempo cumplido. Acá está Berardo. Siempre Berardo. Emilio Hernández. No encuentra espacio su unión. Ampuero. Cortés. Empujando Díaz. Curribilla. Silente en el Estadio Santa Laura. Pelota sobrando para Ampuero. Se da saque de arco. Va a terminar en breve el primer tiempo. Me imagino cómo deben estar allá en la octava región. Con las pantallas deportivas gigantes. ¡El Talcahuano! En la ciudad deportiva. Lo tomará veloz el portero de Guachipato. Nada más. Primer tiempo terminado en Estadio Santa Laura. Por ahora, señoras y señores. Los gana Guachipato por 1 a 0. Se remesa Talcahuano. Anotación de Núñez en el minuto 9. Don Elías en el fondo. Yamaco en el medio. Cazelli para el finiquito. Una selección única que forjó a las leyendas en un mundial que marcó el fútbol para siempre. Revive y emocionate con el Mundial Alemania 1974. Nacen las leyendas. Sábado, Australia versus Chile. 19.15 horas. CDF. Vivimos si queremos el fútbol. Podremos estar encerrados, pero nunca dejaremos de hablar del deporte que más amamos. ¿Qué tal? Bienvenido a Dosis de Fútbol. Primero que me entregó un micrófono Claudio Palma. ¿Dónde está Gane ahora? Dante Muco, como el vino, cada día mejor. Y Alexi remataba la tirada afuera y a buscar el balonel. El entrenador que más te marcó. Bien, bien, Samuel. El tercer tiempo con asado. Mi mejor amigo Felipe Seymour. Chilamol. Una locura. Dosis de Fútbol. En vivo. De lunes a viernes a las 22 horas. A través de todas nuestras plataformas digitales y señales. CDF. Vivimos y queremos el fútbol. Hola amigos de CDF Noticias. Les habla Hugo Droguet, jugador de Deportes Temuco. Quiero desearles un muy feliz aniversario número décimo. Esperando que sigan con su éxito. Así que un fuerte abrazo con mucho cariño de parte de Hugo Droguet. Hola, ¿cómo están? Soy el Mauro Viana, arquero y capitán de Santiago Wanders. Y quiero mandarles un gran saludo a todo el equipo de CDF Noticias. Por su décimo aniversario. Espero que lo pasen bien dentro de lo que se puede en esta circunstancia. Pero también queremos agradecerles por su gran labor. Y nada, voy a esperar que cumplan mucho más. Un abrazo grande a todos. Chau, chau. Hola, soy Alejandro Camargo. Jugador de la Universidad de Concepción. Y en representación de mis compañeros de la institución. Queríamos saludar a CDF Noticias por su décimo aniversario. Bueno, estamos muy contentos de que cumplan otro año más. Llevando noticias día a día a todos los televidentes. Desde ya, bueno, esperamos que pasen un día lindo. Y bueno, les mandamos un saludo afectuoso. Y bueno, sigan cumpliendo muchos años más. Un abrazo grande. Chau, chau. Empieza por tus manos. Por favor, lava tus manos con frecuencia, con jabón o con gel desinfectante. Por favor, cubre tu boca y nariz cuando tosas o estornudes con el interior del codo. Si utilizas pañuelos de papel, deséchalos inmediatamente. Respecto a la cara, evita tocarte los ojos, nariz y boca. Así podrás evitar que el virus entre en tu cuerpo. En las relaciones sociales, da un paso atrás. Mantén un mínimo de distancia de un metro con aquellas personas que tengan tos o estornudel. Si te encuentras mal, quédate en casa. Y sigue las instrucciones de las autoridades sanitarias locales. Si te encuentras mal, quédate en casa. Estaba en casa. Estaba en casa. Estaba en casa. Estaba en casa. Un historian te 他 fui alentic包 част enclose al encima. ZA. Nos vamos Segundo tiempo en marcha Acá en el Estadio Santa Laura Ampuero, Berardo Acá está Berardo Arriba Claudio Muñoz Le queda Mauro Díaz Vecchio Siempre Vecchio Jaime Sube Dagoberto Curribilla para el equipo hispano Espera Jaime Más atrás está el gordo Miriano Vecchio El titiritero El que mueve los hilos Vecchio Curribilla Encima Crobito También Santo Mal Scotty Curribilla Jorge Ampuero Matías Navarrete Por este otro sector Miriano Vecchio Siempre Vecchio Lo trabó Reyes Insistencia del argentino Curribilla Rubio en el primer palo Arriba va a ir Emilio Hernández Un cabezazo Le va a quedar a Berardo La media vuelta de Rubio Unión Española Cuando amanece este segundo tiempo del partido Lo más claro que ha tenido Unión Española No sé si se golpeó después en el travesaño En esa media vuelta O sea vemos Cabezazo habilitador de un defensor Remato violento Media vuelta Le alcanza El medio velozo A amortiguar un poco Y después en el travesaño Que comienzo Insinuante ¿Te acuerdas que hablaba yo De los primeros tiempos de unión En estos play-offs Que habían sido flojos? Sí Se refrendó aquí yo Sí Incluso con el desventaja empezaba Berardo Matías Navarrete Ampuero Espera Scott Y se engancha Díaz Se está ganando Guachipato Por 1 a 0 Navarrete Con este otro sector Está Berardo Espera Becchio Lo va a tomar Sandoval Gana Firulay Contreras Falta de Emilio Hernández Será tiro libre Para el forastero No hay reclamo Porque después está al lado A un metro Ahí le dice Bascuñán a Claudio Muñoz Trabaja todo el banco De Guachipato De Silmuñoz Yedro Pozo González Vilches Alcedal Y Espinosa Frente a la 1 El 4-1 Marcó los 4 goles 4 goles en el segundo tiempo Poner 3 a 1 Frente a Colo-Colo Lo propio Y en el 2 a 0 Frente a Colo-Colo En la vuelta También marcó En el segundo tiempo Nunca marcó En el primer tiempo El conjunto Del Coto Sierra Muñoz Acá está Lorenzo Reyes Ganando Curribilla Jaime Emiliano Vecchio Mauro Díaz Siempre el argentino Díaz Va descargando con Scotti Vecchio Aglutina muchos hombres En zona posterior El Guachipato Hernández Verardo Centro ¡Gol! 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 ¡Gol de Unión! ¡Gol de Unión! Tres minutos Del segundo tiempo Del partido Verardo Ganó última línea Verardo Levantó el centro Y en una serie de rebotes No sé si fue No sé si fue Rubio o Jaime Porque la pelota Lo intentaron sacar Desde la línea Al parecer fue Jaime Lo empató Unión Y despierta Santa Laura Comienza a prepararse Verardo Buena figura Ese es el remate Buena posición No está adelantado Tampoco Dispensión delante La toca Emilio Hernández Este fue un defensor O Merlo Me parece que es autogol de Merlo Me parece que es autogol de Merlo Sí señor Me parece que es autogol de Merlo Sevemos Ahí está Ahí está Creo que ingresa Alvaro Sí sí Ya está dentro Lo saca Y después ya lo remata Ojo bien Unión Eso no fue nada Nos quedamos entonces Con el autogol De Omar Merlo No fue Verardo No fue Jaime No fue Rubio No fue Merlo No fue la Unión Es la Unión Española Que hace este gol El equipo entero Que ha salido a buscarlo En la forma que lo busca Siempre una española Sí Los jueces hasta ahora También lo tienen Como autogol de Merlo Sí autogol Por eso que siempre El coto cierra Cuando le preguntamos En la virtud En la convicción La convicción De lo que hacemos De lo que tenemos De lo que jugamos Y no perderla Aún en las circunstancias Adversas Que las ha tenido Como recordaba Gerardo Herrera La buena estadística De cómo en los segundos tiempos La adversidad En el marcador Pero no en los juegos Porque cada uno De esos partidos Que recordábamos En la cual No tenía goles a favor Estaba perdiendo Sin embargo En el fútbol mismo Ejercido el dominio Y generalmente Una superioridad Ahora cuando levanta El centro Verardo Hay un hombre de Unión Que falla Y eso Claramente lleva El error a Merlo O sea Se encuentra En forma imprevista Con el balón Me dio la impresión Que era Emilio Hernández Scotti Vecchio Verardo Perota para Emilio Hernández Ganando Muñoz Lorenzo Reyes Perota para César Cortel Bonita jugada Echó a correr La perota César Acá viene el Chester La marca es de Matías Navarrete Centro para Núñez Quedó corto Verardo Verardo Acá está Núñez 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 Y Lobos El portero de Unión Portentoso En el achique En seis minutos Del segundo tiempo Y se nos pone Se nos pone bonito El partido Más intenso En lo suyo En la Unión Española Y en la réplica En lo suyo también Guachipato Con líneas rectas Directas Cuidado Venía Emilio Sacando Verlo Acá está Villalobos Pedía en mano No hubo nada Reyes Cortés Madrugó Currimilla Navarrete Díaz Se viene Díaz Se espera Vecchio Se exhibe Veneano Vecchio Abierto Hernández Díaz Se cuenta los argentinos Le va a entrar Currimilla Salida de Guachipato Ojo con este Que calla el ratón Esa pata penada Rapidito César Cortés Brian Rodríguez Lo poró muy bien Ampuero Matías Navarrete Virardo No dormía Unión Pero dormitaba Medio letargado Estaba Pero 45 minutos Despierta Cuadro Rojo Va con todo Y esos circuitos Tan Interesantes Tan intensos Tan fluidos El Cuadro Rojo Ya empieza A filtrar La media línea De medio campo De Guachipato Entra Con las piernas Núñez Que bien pudo hacer El paso hacia atrás Pero estaba jugado Arriba Crobeto Ganó Jaime Y viene Veneano Acá está Vecchio Siempre Vecchio Emilio Hernández Sube Berardo Ahí está 1-1 El partido Vecchio Díaz Apertura para aquí El sector Encontrando a Curry Milla Arriba El centro Insiste Rández Villalobos Sacaba Firulay Le queda Scotti Vecchio Scotti Díaz Que solo está Mauro Díaz Picó la pelota Para Rubio Medio cruzado Sector Sifanos Pudo Pudo ser El 2-1 Me parece que está bien Porque las espaldas Estaba un hombre Estaba en línea Vamos a observar el gol Como llegan las imágenes Ahí está Berardo Emilio Hernández Que alcanza a tocarle La plata que está adentro En el rebote Que hace Merlo Fue Rubio El que falló En el primer palo Se encuentra Sorpresivamente Con el balón Este hombre Merlo Está 1-1 El partido Está rápido Mira Emilio Acá está Hernández Vecchio Dagoberto Curribilla Para el equipo de Unión Sebastián Jaime Cuando quiere Se encontrará con Merlo Siempre Jaime Lo llevan hacia afuera Crobito en la marca Aquí dice Chiman Falta Luego infracciones Será tiro libre Jugará Unión Baja Rodríguez Suba Ampuero También Scotti Los gritos de Neri Veloso El portero de Guachipato Suben prácticamente todos Solo se queda Navarrete Sí señor Acá está Vecchio Cabezazo La vista de Neri Veloso Será saque de arco Trabajo Precompetencia De las alternativas Del Cotosierra Reynoso Leal Ruiz Madrid Barriga Y Gatas Salida de Veloso Acá estamos en miércoles Por la tarde Con esta pasión Del fútbol Que gobierna Santa Laura Sandoval Villalobos Muñoz Se equivocó Viene Díaz Nota para Rubio Arriba Merlo Reyes Merlo Reyes Espera Villalobos Muy marcado Por este otro sector Viene Nico Núñez Autor del gol de Guachipato Sube Brian Rodríguez Cortés Villalobos A correr Núñez Para el equipo De Guachipato Siempre Núñez Arriba va a ir Brian Rodríguez Curribilla Le quedó a Villalobos Le va a pegar Cortés Desviado Me gusta Guachipato Cuando se atreve Me gusta cuando propone También Alguna acción ofensiva Casi que Equitativa La que le ofrece Con proporciones similares A la que le ofrece En una española Se hace lógico Pero ver que Que las cantidades Sean menores De carga ofensiva Pero cuando se atreve Cuando va Da la sensación que puede Tiene buenos jugadores Claro Pero la sensación Del terreno Ya está concedida Hoy lo comenta El caco Juan Carlos Villalta A través del CDF Viene Miriano Viene Vecchio Sube Berardo Siempre Vecchio Mauro Díaz Curribilla A portería Es para fuerte En otro rumor De gol Para el equipo De unión Y mira Pellicera Al banco Para ver Donde busca Una alternativa Puede ser Pero aún no Hasta el momento Cumple Guachipato Este resultado Es una llave Totalmente abierta Que se cierra En casa Salido de lobos Para el equipo De unión Scotty Matías Navarrete Jorge Apuero Quintana El portero Lo de un largo tramo El portero hispano Lobos Mauro Díaz Dagoberto Curribilla Emiliano Vecchio por dentro Hernández pide Se muestra Hernández Acá está Díaz Lo hecha Lo hecha Somerlo Le quedó a Villalobos En el mano Con Matías Navarrete Acá está Villalobos Quirúrgicamente Sacó Ampuero Berardo Y Lobos En la buena Se llevaba Navarrete Pero no pudo Ampuero Estaba solo Conchador Hernández Vecchio Gran final En Santa Laura Perota profunda Sin destino Brasaje de arco Esperando Villalobos Salida del portero Neri Veloso Arriba Rodríguez Scotty Le queda Muñoz Apuraba Rubio Y acá está Neri Veloso El portero Siderúrgico Muñoz Núñez Villalobos Lo va a apurar Scoti Ganó Villalobos Acá está Villalobos Para Brian Marrete Lateral Para el equipo Forastero Lo tomará Núñez Se va a quedar En forma definitiva Con el lateral Contreras Y va a jugar Seguramente Para Gabriel Sandoval Acá está Sandoval Villalobos Núñez Lo espera Berardo Núñez Cortés Y Núñez Núñez Reclaman una mano Los hispanos Sí señor Y fue Está despegado Del cuerpo La mano esa A ver que estamos Cobrando Viene Emilio Viene Randes Rubio La media vuelta De Rubio Está 1-1 El partido Lo vimos a través Del CDF En la compañía Del CAC Carlos Villal Está Gerardo Y Jorge Cubillos Buen partido Núñez Cortés Cortés Por la izquierda Núñez Por la derecha Más agrantadito Por el medio Ryan Cortés Ha retrocedido Villalobos Conchera Como cuando puede Va un poco arriba También para Hacerle el peso Al Núñez Roberto Muy 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 preocupado Muy abrumado Jaime Que se abierta A la derecha Rubio Queda al centro Atacante Un partido De movimientos De pieza Casi Al estilo Del juego Que drena Muy táctico César Cortés El Nico Núñez Villalobos Le ganó Emilio Hernández Volota Para el Pato Rubio A correr Sebastián Jaime Gol De Unión Gol De Unión 15 del segundo tiempo Pelota A las espaldas De los centrales Ingresa Con exhalación Jaime Le pega De surda Abajo Rasante Tiro furioso La pelota Sakura en la red Celebra todo Santa Laura Celebran los rojos Unión 2 Guachipato 1 Anotó El voluntarioso Jaime Para el equipo Del Coto Sierra Pierde Villalobos No hay infracción Le quitan la pelota Rápidamente sale Una española Lo de Rubio Eso es muy bueno Porque lo deja solo La definición Fuera el área Adelantado Un poquitito Veloso Gran remate Qué finesa La de Rubio Gran combinación Gran coordinación Una zurda Muy potente Muy fuerte Muy esquinada Además De buena ubicación Sebastián Jaime Que pierde harto Pero por Dios Que hace harto Viene Díaz Acá está Díaz La cambió Por el otro sector Acá está Emilio Un rebote Intenta Díaz Correyes Dos cambios Prepara Pellicer Se inquieta Viene a Sebal Y Chucky Corrimilla Rubio Qué increíble Esta unión Que en los play-offs No convirtió Nunca en los primeros tiempos Diez goles Diez goles En los segundos tiempos Este es el once Este es el once Sí ¿No es que usted se equivoque También? Vamos a seguir No ¿Cuál es la discusión de ahora? No hay discusión Lo dije Lleva diez En los segundos tiempos Con este es el once Sí pues Son once No diez Llevaba diez Ah Corfeado Contreras Rodríguez Al piso Rodríguez Efrabo Rodríguez Se equivocó Verardo Rodríguez Cortés Y el travesaño Viene un auxilio de nuevo Sandoval Sandoval Apurando Ha estado flojo Verardo en la barca En este segundo tiempo Sobrepasado por Núñez Y ahora por Brian Por Rodríguez En la acción anterior Creo que haya salido Yo también Tengo la misma impresión Mira Ahí fue flojo Se pelea su disputa Pero Rodríguez Tiene esas características Que nunca da nada Por perdido Remate fuerte Centrado Travesaño Después del vio Habría sido De convertirse el gol De una discusión tremenda Bien los cambios Abandonan Corveto O Corveto Mejor dicho Sandoval Ingresa Chucky González Con la nueve Y también Miguel Acebal Veinticuatro Ya se produjeron Las modificaciones En el equipo De la usina Ahí está Acebal En la cancha Aló El caco Lo bajo De Croveto Ingresó Acebal En aquella posición Este día Verardo Pero tan difícil Croveto Que ya jugó Una final Contra la Unión Española El 2005 Por Coquimbo Unido Se acuerdan Que el equipo De Raúl Toro Que ustedes Hacían mencionado Como la jugada Observemos esto Que pudo haber sido Mucha controversia Salen Teo Salen Este jugador También para agarrar La que era Brian Rodríguez El de Coquimbo Era Corveto Pero no Croveto Viene Unión Viene Unión Acá está Jaime Firulay Contra la Unión Española ¿No? Este Fequio ¿Se acuerdan? Emilio ¿O no se acuerdan? 19 minutos De este segundo tiempo Del partido Me desconcentro Emiliano Vecchio Siempre Vecchio La cambió Por este otro sector Acá está Bernardo Bernardo Muñoz Lo queda Emilio Hernández Siempre Emilio Díaz Mauro Díaz Rubio Díaz Le va a entrar Díaz Y sencillamente notable Neri Veloso Mandó al tiro de esquina Que volada más espectacular Era golazo de unión El final largo Sin barrera Sin obstáculo Totalmente El campo abierto El remate muy fuerte Y la reacción inmediata Instantánea Este que se ha transformado En figura en Guachipato Veloso No tanto en este partido Que harto atajado Sino que en los anteriores Vendrá el tiro de esquina Arriba Rodríguez Salida no exenta de complicaciones De Guachipato El Chucky Emilio Hernández Scotti Matías Navarrete Y Eduardo Lobos Y Eduardo Lobos El portero de unión El rechazo largo Se replica el búfalo Acebal Lo buscaba Rubio Ganó el reemplazante De Crobeto Y este es Villalobos Cortés Villalobos Abierto Núñez Que le ha ganado Todos los dueros a Verardo En este segundo tiempo Núñez Firulay Justo, justo Quirúrgicamente Le sacó Jaime Scotti Emilio Disculpa, disculpa Disculpa, disculpa Lo dice Emilio Vecchio Lateral Lo acelerado por Crobeto Es hombre por hombre Función por función No hay cambio Si sigue funcionando La defensa de la misma manera Pero sigue una señal En los chiqui González O con repaso Sandoval Sandoval viene más retrocedido Remata más al arco Quiere menos juego combinado Este juega más de cerca González Habilita más entre línea Hace a descansar un poco Al trajil de Cortés Villalobos se debe entender mejor Con él Cuidado ahí Viene Jaime En el área Jaime Merro Algunos problemas De sintonía fina En el fondo de Guachipato Con los dos centrales Ahora se juntaron bien Nos van a recordar Cómo se define Esta llave muchachos Porque está preguntando La gente Bueno los puntos Diferencia de goles No hay ventaja deportiva acá No hay alarga Y penales Si persiste la igualdad O sea con un 1 a 0 Guachipato Y en la usina Van a penales Sin rigor Para que la gente Nos está preguntando Solo en la final No existe la ventaja deportiva De la tabla Villalobos Penota para Brian Rodríguez Cayó y pide en falta Me parece que no va nada Lobos Scotti Viene 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 el argentino Díaz Emilio Vecchio Muñoz Lorenzo Reyes El Nico Núñez Sube Villalobos Arriba el pivoteo De Villalobos Gana Lobos Villalobos El Nico Núñez Viene Emilio Un rebote Ganándose mal Frente que tanto Vecchio Mauro Díaz Fundamentalmente Gerrata Emilio Hernández Pasan pelotas Por sobra Dos centrales Merlo Y particularmente Muñoz Me parece que realmente Rubio u otro En buena posición Porque son linda cosas Y todo eso A la entrada En el área grande Centralizando El peligro Villalobos Muñoz Nico Núñez Villalobos Abierto está Contreras El Chucky Daniel González Ganó Emilio Hernández Acá este Emilio Mauro Díaz Emiliano La aduana Este es Vecchio Centralizado Centralizado está Emilio Otra para Vecchio Espera Díaz Sigue Núñez Verardo Hernández Díaz Verardo Siempre Verardo Firulay Contreras Llegó a Villalobos Núñez Y viene Guachipato Con Villagol Acá está Villalobos Vuelve toda unión Ojo con esto Era el Chucky El Chucky Villalobos Núñez Núñez El Nico El centro Arriba Campuero Le va a quedar Daniel González Uy Lo trabaron Con falta Dice el árbitro En el encuentro Con falta De Jaime Tarjeta Amarillo Y será Ciro libre Primera del partido Buen arbitraje La pelota Se disputa Fuertemente Pero Lealmente No No hay No hay acciones Exageradas Los dos Hacen el juego Habla bien De los técnicos Son equipos Que respetan Los fundamentos Del juego La primera Amarillo En un partido Muy disputado No deja De una buena Conducción Y una buena Actitud Y exposición De los jugadores Apuran al Chapa Leal En la Unión Española Habrá tiro libre Para Guachipato 25 En los controles Del segundo tiempo Ojo Me gusta lo que está haciendo Guachipato Ojo Cuidado Atención Porque a Sebal Le pega Con un ciego Como un búfalo Firulay Contreras El 2009 Fue campeón De ese clave Acá está Sebalo Un rebote Y muy seguro Pero muy seguro Lobo Ha sido una de las buenas figuras Lobos Porque iba difícil Se desvió en alguien Claro Será Hernández Seba Emilio Sí Lo ve cansado No sé Me dio la impresión En algún momento Que no estaba teniendo La actividad que había tenido El primer tiempo Fue lamentable Lo notaba cansado Y amarilla para Hernández Por falta sobre Contreras A tomar el control del medio campo Leal Algo que estaba Un brazo que se extiende Que exagera La acción La amarilla Y punto Digo Yo que Siendo Hernández Justamente por acumulación De amarillas Sí Lo que te decía Que respecto al partido Como comuniones Siempre a las halladoras Pinsantes Asociadas Peligrosas ¿No? Pero me da la impresión Que con este partido Con los cambios Tomados del medio campo Nuevamente Con el Chucky González Viene Villalobos Falta de leal Sí señor Muy infracción Hombre a tierra Corpo al piso Habrá tiro libre Peligroso otra vez A ver Sí Sí Esa misma se queda por algo ¿No? Ojo Ojo Dice Lobos Ahí está el Chucky Frente al balón Hay barrera Todavía no Se conforma la barrera No hay El Chucky a portería Y Lobos Cuando todos esperaban El centro Exactamente Y el pueblo lobo Exactamente Se tuvo que reaccionar Además hace la magia Como que va a sacar El centro Exacto Ahora tiro de esquina Estamos en vivo En Santa Laura Finalida Cortés y el centro Arriba Va Muñoz Va Rodríguez Salida de unión Viene el Nico Verardo Buen partido En Santa Laura Lo vimos a través El ChDF Este Fías Verardo Por el otro sector Está Vecchio Emiliano Otra vez Buena figura Emiliano Siempre Vecchio Díaz Verardo Lo viene a buscar Contreras Verardo Centro A Sebal Al lateral Es tiro de esquina Viene Emiliano El dueño De todas las pelotas Detenidas en unión Salvo Villalobos Todo Guachipato Está defendiendo Partido abierto Dos a uno Centro Arriba Veloso Tengo dudas Si Veloso La alcanzó Vamos a notar Parece que sí Será córner Pero ahora Desde el otro sector Para Unión Y hasta allá Va a ir Emiliano Vecchio Abierto el partido Tanto entre el 3 De Unión Como tanto entre el 2 De Guachipato Más cerquita Unión española Siempre Del arco contrario Pero la réplica Aquí extraña El flaco Larra Vecchio Uy Qué solo Qué solo Cabeció Scotty Se la ve Al uruguayo Diego Scotty Lo dejaron libre Quedó libre Sí, es cierto Es grata la temperatura En Santa Laura Yo tengo un poco De frío No hace frío De hecho mañana Anuncian lluvia Eso que anda con Gamulana Está insolviendo Con todo Con todo Mañana anuncian ¿Qué? Lluvia No Va No le digo Gerardo En toda la zona central Ando Firulay Acá está Matías Navarrete Lobos Subemerlo Triunfando en las alturas Lorenzo Reyes Hubo una pifia ahí De Curribilla De Queda A Villalobos Daniel González El Chucky Villalobos Sube Firulay Contreras Acá está Contreras Vuelve toda unión Núñez Lo apura Virardo Núñez Villalobos Más atrás Es posible Es posible A mí me parece Es fracción Veamos Nada No No lo ve El partido está De mucha incertidumbre En cuanto a El resultado De pronto De pronto La solidaridad De una española Es muy Grande La presión También Lo sostenía Pero siempre Va llevando En la réplica Es un rival Terco Difícil Duro Le hizo bien Lo de González 14.679 Espectadores Controlados Acá estamos En vivo Cuando viene Dagoberto Curribilla De pasado Acerero Leal El domingo Estaremos En Talcahuano Acá está Mauro Díaz Media vuelta Alguien lo molestó Ahí Ganó Neri Veloso Muñoz Creo que fue En definitiva Te fijas que La unión española Se entretiene menos En el medio campo La salida De Emiliano Hernández También provoca eso Luego Un poquitito Más frontal Viene Vecchio Siempre Vecchio Rubio La diagonal De Rubio Otro Rumorazo Rumor De gol Que buena La diagonal De Rubio Será Corner La vemos Mira ahí En la dictadura De los espacios Cuidado Perota por aire Arriba Merlo Reventó el Chucky González Sin destino Con 15.000 personas Se juega la finalidad Lateral Acá está Diego Scotti Ahora Díaz Siempre Díaz Verardo Vecchio Vecchio Apuero Vecchio Siempre Vecchio Leal Leal Verardo Verardo Este Díaz Viene Mauro Díaz Perota para Vecchio Perota para Vecchio Le va a quedar Leal Abierto Currimilla Centro Veloso La sacó Merlo Le va a quedar A Leal Un rebote En Merlo Insiste Vecchio Momentos de terror Para Guachipato Siempre Vigiano Acá está Vecchio Currimilla Currimilla Scotty Currimilla Garo Unión 2 a 1 Oímos otra vez El CDF Este es Díaz Siempre Díaz Rubio Díaz Veloso Jaime Gol 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 Un gol que puede valer el campeonato Jaime para la locura total Para el éctasis rojo En el sector norte de la capital Le dio un fierrazo Díaz Repela media Mire Veloso Y en la boca del arco Jaime Estira las cifras 3 a 1 Garo Unión Anotó el voluntarioso Anotó Jaime Para los rojos Que se va transformando ya la figura del partido Una figura Un constante asedio Una presión Sostenida Un equipo que resistía Un equipo que Procuraba por todos los medios Tratar de mantener Su compostura Defensiva Pero Frente a todas estas cosas Que es un bombardeo Es imposible resistir Díaz comienza a hacerlo La devolución de Rubio El remate Díaz Veloso a medias Y le queda Jaime 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 Se corea el nombre Del atacante El cuadro rojo Que ha sido determinante En la campaña El cuadro rojo La gente siempre Siempre ha querido mucho a Jaime Por todo lo que deja en la cancha Por todo lo que entrega Por lo que corretea Por lo voluntarioso Juega, juega, juega Dirán Algunos sostienen Que se pierde muchos goles Pero para perderse goles Hay que crearse los goles Pero en estos play-offs Jaime ha andado derechito Ya nos dirá Herrera Cubillos Cuántos goles lleva Sebastián Jaime Va a ingresar Yedro Con la número 6 El que ingresó Es un perrito El que no lo pueden pillar Es un perrito Ahí lo pillan Díaz Rubio Díaz Veloso Jaime Ante la pasividad Todos los hombres De Guachapato Miraron Impotencia Fue una bronca De Neri Veloso Le dieron así un espacio Comienza a aclarar ya Un panorama La Unión Española Con esto Ya suma 11 goles Oscar Sebastián Jaime Y es el goleador Exclusivo De la Unión Española Amarilla para Contreras Amonestados En una parte De Contreras Sobre Díaz Hernández y Jaime En la Unión Muñoz Ya Muñoz 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 Contreras en Guachipato Despertó Todavía es posible Más por el ingreso De Jedder Con la salida De Núñez Que le habían ganado Algunos buenos A ver Estaba llegando menos Estaba llegando menos Pero ahí lo pensé Currimilla Currimilla Leal Currimilla Obteniendo el mismo resultado De la semifinal De la semifinal Ida Ante Colo Colo Unión 3 a 1 Rubio Jaime Currimilla Jaime en el área Siempre Jaime La media vuelta Tapifió Jaime Leal Merlo No se ha visto bien La defensa de Guachipato Bueno te llegan En tantas oportunidades Por todos lados Que Tanto te golpea Tanto Mantilla Que al final Termina Destruyéndolo Lo que parece Bien constituido O bien construido Que sigue dando vuelta La salida De Sandoval ¿No? ¿No? Me pareció El primer tiempo El buen trabajo De Reyes Y Sandoval Que le habían cortado Los circuitos Al triunvirato Ese Creo que El presionario El presionario Venía algo lesionado Él no venía En su mejor forma física Lo hubieron que esperar Para este partido Ese es un factor Y el otro factor Creo yo Que se había buscado Un poco más Al partido Pensando que Luna Española Estaba muy jugada Y que tenía sola Villagre O sea perdón Al corte Como contención Había salido Villagre Estaba con Rubio Estaba trabajando Muy solo Villalobos Y en ese momento Como que equiparon Un poco Guachipato Nunca Fue superior Pero como que En esa intención Dio una señal Importante Villalobos Acá está Cortés González El Chucky Cortés Yedro César Cortés Mira como chicas Paso a su unión El Chucky Contreras Cortés No les quiere Cometer infracción Scotty El Yoruba Se equivocó Se equivocó Se equivocó Se equivocó Ganando Curribilla Para la salida De Unión Leal Jaime Una de las figuras Del partido Jorge Apuero Este es Eduardo Lobos El portero De Unión Scotty Navarrete Apuero Scotty Abierto Curri Acá está Tagoberto Currimilla Emiliano Vecchio Que solo Mauro Díaz Siempre Díaz Vecchio Que sociedad Vecchio con Díaz Vecchio Como se juntan Vecchio Díaz Toma chocolate Paga lo que debe Viejo Encuentra la plenitud De su juego En este instante En este momento Sasa hace 5 o 10 minutos Cuando ya Tiene el partido Un poco en el bolsillo Aun cuando el resultado Lo hace incierto en la vuelta La diferencia de los goles No es una cosa Como para sacar cuentas a Leire Pero si muy importante Cuando se van sumando goles Y goles Y millones Y millones Los 500 mil pesos Por cada gol ¿Cuántos millones? Vamos en el 27 34 goles 17 17 millones de pesos Reyes Hace mal Semblantes En los bancos De los técnicos Muchachos Tranquilidad Mesura Dialoga Al Cotosierra Con su ayudante Pedro Reyes Sería absoluta Y un poco Preocupación De Piñizel Ojo que viene Huachipato Cortando Navarrete Antes una falta Ose es el fútbol Vuelve atrás Sí, sí Me dio la ventaja Y como la perdió Con consecuencias A Jumimba Jugada Que estaba muy certero Julio Bascuñán Y esto es la percepción Fútbolística Que no siempre se hace Ahí está el infección Pero como sigue Lo deja Pero como no le saca La ventaja Que le había conseguido No lo sé Chucky El Chucky Está frente a la pelota Daniel El Chucky González Un especialista En pelotas detenidas Tira al arco Le pegó Picó la pelota Villalobos Que buena jugada De laboratorio Se quedaron Todos Para los quizados Y si le da De lleno Villalobos Era un golazo Era el primer hombre En una línea defensiva Y se ubicó Como atacante Esperando quizás El rebote Para el cabezazo Y le dan la pelota A él Como que se arrodilla Un poco Como que se agacha Un poco Como que cae Un poco No le da bien la pelota La posición Era privilegiada Como que se apuró Un poco Villalobos No tenía marca alguna Mira Estaba solo Villalobos De ahí como que Se cruza bien al defensor También Una barreta parece Rostro de De preocupación De pellecer Se viene Gonzalo Barriga En la Unión Española ¿Barriga? Si señor El 13 Barriga Tiene un alto repertorio Para hacer los 8 juegos Ahora un poquitito más Tiene Yedro Acá está Yedro Pasó nomás Por dentro Esperan varios Acá está Villalobos Se equivocaron Al suelo Con letras De liquidación Buscaba Núñez Buscaba Cortés Digo Salida de Unión ¿Sería el Pato Rubio? 43 del segundo tiempo Que había ingresado Por el Nines Leal Teber Ingresó temprano Díaz Se equivocó Mauro Díaz Gana Neri Veloso El portero De Guachipato Van a Variar Ahora la Modificación Y será Oscar Sebastián Jaime Para los aplausos Para mí La figura del partido Sebastián Jaime Me adelanto Estoy contigo Como pocas veces Cubillos Jaime Don Caco Jaime Es unánime Sebastián Jaime Es el jugador Experto Ruizzi Del partido Verardo Díaz Verardo Muñoz Muñoz Yedro Reventó Ahora sí La modificación El ingeniero El ingeniero Barriga Viene a la cancha Sí señor Van a escuchar Los aplausos Van a escuchar Los aplausos Para el Para el Jugador experto El juicio del partido El público Se pone bien Como quieran Jaime Acá Entrega Sencillez Profundidad Juego Caballerosidad Lealtad Goleador Conceptos Que adornan Calificativos Señalan el carácter La personalidad De un hombre Trascendental Pero en un español La cuesta Encontrar bajas Rimillas Chiquitito Cuatro minutos Se van a agregar Tenemos tiempo Cumplido Acá estamos En vivo Lateral Tiene mejor Tiene mejor Lo va a tomar Virardo Vecchio Gana unión 3 a 1 Aún así Creo que está abierta La llave para el devuelto En el fútbol Puede pasar de todo Va a ser más difícil Para Guachipato Avanza Un paso gigantesco Sí Eso sí Pero no el paso definitivo Para forzar los penales De mantenerse Este resultado Diene ganar Guachipato 2 a 0 ¿Cierto? O por una diferencia De dos goles Claro No estoy viendo la diferencia De dos goles Hay igualdad Cortés Sacó Matías Navarrete Ganando Rubio Acebal Falta de día Falta de día Será tiro libre Para el equipo No fue al revés Dice Vascoñán Falta de acebal Y será tiro libre Para Unión Todo el público Se cae el cuarto Se cae el cuarto Se cae Siempre Siempre Yedro Contrairás Falta de scot Y será tiro libre Para Guachipato Que espere Guachipato Que lleguen más hombres A la defensa Que se acerquen más Se le saca provecho Se llega más directamente Más rectamente Sube los dos centrales Al ataque Está Daniel González Centro cabezazo De Muñoz Elivado No le fue fácil A la Unión Española Se encontró con un rival terco Difícil Complejo En algún momento Igualó Cuidado Esos pases Son para los demoledores Que no tienen Destinatarios fijos Para hacer a cualquiera Y generalmente Entre los centrales Medios híbridos Medios híbridos Codificados Valor Para Cortés Ampuero Díaz Acebal Trabando a Leal Siempre Acebal El Chucky Daniel González Pico la pelota Para Brian 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 Lobo Notable El portero De Unión Era el segundo Descuento Y estuvo brillante El pelado Lobos Muy bien Muy bien Muy bien El Chucky También Estaba encima Dos Y sin embargo Maniobrado Para hacer su propia obra Daño Rodríguez Hasta que uno Pudo resistirla Nada más Partido Terminado Pegó el primer Golpe Unión Va con una Ventaja De dos goles A la final Final Que se jugará El domingo En la octava Región Hoy le ganó 3 a 1 A Guachipato Pese A que arrancó Perdiendo En su cancha Vamos Vamos